Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, en Los Ángeles, California. La iglesia aquí en el Misal, tenemos una fiesta que estamos agradeciéndole a Dios nuestro Señor, que es esta fiesta de la independencia de Estados Unidos, un país que está formado por gente inmigrante que han venido de todas partes del mundo, de Europa, de Asia, de Sudamérica. Y cuando estamos aquí en un país extraño, como somos nosotros todos los latinos, hispanos, con otra cultura, con otra lengua, con otras tradiciones, podemos decir, bueno, pues voy a disfrutar este día, me voy a la playa, qué bueno que no tengo que trabajar. Pues sí, disfrútalo mucho, vete a la playa con tu familia y descánsate, lo mereces. Pero también, ¿por qué la iglesia en el Misal nos pone una fiesta que es pagana? Para que la recordemos, para que le agradezcamos a Dios nuestro Señor y pidamos por tanta gente que ha hecho posible que este país sea un refugio para tantos otros países donde no hay libertad, donde no hay seguridad, donde no hay trabajo, donde no hay comida, donde las familias pueden crecer y crecen sin ningún apoyo social. Y tú tienes el mismo derecho que los que vinieron antes, porque de este país los que lo fundaron, los que estaban aquí, son poquitos. Esas tribus de indios que tanto han sufrido y que, pues, tienen su historia también. Y cuando uno viene a otro país, no es para criticarlo ni para vivir al lado y estar chupando sus beneficios como un parásito. Es para enriquecerlo, como la iglesia siempre ha enriquecido las culturas. ¿Y cómo lo hace? Lo ha hecho santificando aquellas fiestas paganas que celebraban en países y que muchas de ellas eran satánicas y puso un sentido espiritual, religioso, divino. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Traer nuestras buenas tradiciones, el amor a la familia, a los ancianos, a los abuelos, a los niños. Cosas que a veces se han olvidado en esta cultura, en estos países desarrollados. Cuando se ponen en las casas de ancianos a los enfermos, cuando podían estar quizá todavía en su casa, a los niños se les entrega a estas escuelas donde les cambian a fuerza de un lavado mental su sexo y los adoctrinan para ser los esclavos del mal, del demonio. Tenemos que venir aquí para enriquecerlo, como han venido tantas y tantas generaciones hasta el punto de dar su vida y enriquecerlo como lo estás haciendo, con tu fe, con tu devoción a la Santísima Virgen y con todas esas otras tradiciones que yo te he dicho. Ahora mira las lecturas que tenemos hoy. ¿Qué dice Jesucristo? Yo conduciré a Israel, mi esposa, al desierto, como el día en que salió de Egipto. Y la desposaré, la perdonaré y nos uniremos en la justicia y la rectitud. ¿Qué hace que Jesucristo está haciendo suyas estas palabras del profeta Oseas? ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesucristo está acercándose? Vengan a mí los que tengan hambre y sed de justicia. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí que soy la verdad, que soy el camino. Y ahora en el Evangelio que acabamos de leer tenemos a estos dos milagros. El milagro de los doce años. Esa mujer que llevaba doce años enferma y dijo, con solo tocar la orilla del manto de Jesús me voy a curar. Y la niña muerta de doce años que Jesús la toma de la mano y resucita. Y que hay allí, que hay un tiempo. ¿Por qué nos da el Evangelio el dato de los doce años? Hay un tiempo para ti en que Jesucristo te va a tomar de la mano. Que tú vas a tocar su vestido y se te van a quitar tantas cosas negativas. Tu depresión, tu ansiedad, tus tristezas, tus miedos, tu soledad. ¿Qué estás esperando para venir a tocar a Jesús? Si tuviéramos aquí el manto de Jesucristo, aquí en Guadalupe Radio, ¿cuántas multitudes vendrían a tocarlo y se sanarían? Muchos se sanarían con esa reliquia. Y si Jesús visitara tu casa y te tomara de la mano, ¿qué cambios tan grandes? Pero si no lo invitas, si no lo llamas, si no te esfuerzas por tocarlo, vas a seguir enferma, enfermo otros doce años. Él te quiere, te busca, te ama, te lleva al desierto, a Egipto, a Estados Unidos, para hacerte feliz. Y hay algo más grande que tocarlo, tocar su mano o su vestido, que es la Eucaristía. Es su cuerpo sacramental que comes. Si fueras a comulgar, imagínate los milagros que pasarían en tu vida. Pero hay que caminar a esa casa donde está la niña. Hay que caminar a la confesión, prepararte. Vete a comulgar, deja de vivir en adulterio. Vivan como hermanos para poder confesarse y comulgar. Y vas a ver una gran diferencia y la destrucción que le vas a dar a la parte mala de nuestras sociedades, de la cultura. Y así vas a ayudar a este país, santificándolo. Y recordándoles que las fiestas religiosas sí tienen vida. Las fiestas paganas, históricas, tienen una memoria. Y la misa es una fiesta de la última cena del Sagrario. Y que la Santísima Virgen nos acompañe, nos ayude, para estar apreciando el cuerpo de Jesucristo sacramentado y comerlo. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla. ¡Gracias!